Las aventuras de Bigote, el gato sin cola, de Ruth Kaufman, ilustraciones Gustavo Mazali Capítulo 4 Bienvenido al coro Laralá golpeó con la pata una chapa que tenía a su lado, y los gatos del coro se callaron. Desde hoy, dijo, Bigote cantarás con nosotros, Bigote pone todo tu corazón en el canto, y nunca dejes que te vean a la luz del sol. Todos juntos cantaron la canción de los gatos marineros, el himno de los gatos pendencieros, la marcha de los gatos de Angora, y una canción de cuna, especialmente dedicada a los perros que no podían dormir y les tiraban zapatos, frutas, cascotes y latas vacías. Cantaron durante horas, no afinaron ni una sola nota, no hubo dos voces que sonaran juntas, nadie llevó el ritmo de ninguna canción, y todos se equivocaron la letra. Laralá estaba realmente satisfecha, el coro había sonado las mil maravillas. Ocho segundos después de que asomara el primer rayo de sol, Laralá gritó, ¡A la cama! ¡Que ni el sol ni los perros nos vean! Y enseguida, cada uno escapó por su lado. Bigote, en cambio, se quedó quieto, estaba feliz, lo habían aceptado en el coro. Miró su cola falsa y le sonrió. La volvió a mirar y vio que la luz era un verdadero mamarracho. Soy como ellos, pensó. Nunca debo dejar que me vean a la luz del día, si no, descubrirán mi secreto. Y sin demorarse ni un segundo, corrió hacia su casa. Al saltar por la ventana, vio el living completamente revuelto, y a Marta, que lo miraba furiosa. ¡Te volviste loco! Le gritó. ¡Jamás rompiste nada! ¡Nunca tiraste ni un limón, ni un vaso de agua! ¿Qué te pasó anoche, Bigote? ¿Qué te pasó? Marta estaba enfurecida. Bigote nunca la había visto así. Trepado al borde de la ventana, pensó que lo mejor sería volver al árbol. Pero Marta avanzaba con la mano en alto, y los ojos brillantes de furia. Entonces, cuando estuvo muy cerca de Bigote, sus labios formaron una sonrisa. Su mano bajó hasta la cabeza del gato con una caricia, y lo tomó en brazos. Bigote se dejó mimar sin entender nada. Los humanos son algo incomprensible. Entonces, entró el señor Ibáñez, y vio los pedazos del florero desparramados por el suelo. ¡Este gato tonto! Gritó. ¡Mirá el florero de mi madre! Y vos lo acaliciás en lugar de retarlo. ¡Siempre igual! Marta no le respondió. Solo acarició la cola falsa de Bigote. ¿Ves esto? Le dijo a su esposo. ¿Te das cuenta de lo que hizo este gatito inteligente? Y para sorpresa de Bigote, el señor Ibáñez también sonrió. Aquel día, Bigote no fue al parque. Lo pasó durmiendo, y se despertó al atardecer. No bien la oscuridad cubrió todo, saltó por la ventana hacia la noche. —¿Estará enamorado? —dijo el señor Ibáñez, abrazando a su esposa. —Cuando estamos enamorados, hacemos cada tontería. Bigote llegó enseguida a la baranda del puente. Ya estaban allí los hermanos Negro y Bruno, y la gata Miela. —¡Qué suerte que volviste! —dijo Negro. —Tenés una voz divina —agregó Miela. —No te da miedo saltar desde lo alto, ¿verdad? —preguntó Bruno. —No —contestó Bigote. —¿Por qué? Bruno no respondió a la pregunta, porque en ese momento llegaron Laralá y Ronco. A lo lejos, por las vías que tenían delante de sus ojos, un tren avanzaba lentamente. —¿Lo ves? —le gritó Miela. —Cuando pase justo debajo del puente, hay que saltar. Hoy cantaremos sobre el techo del tren. —Preparados, listos, ¡ya! —gritó Laralá. Y saltó de la baranda del puente al techo del tren carguero. Junto con ella saltaron Miela y Ronco. Bigote dudaba. Por suerte, el tren era larguísimo y avanzaba muy despacio. —Salto no salto, salto no salto —pensaba. —¡Salto! —gritó. Voló unos segundos en el aire y enseguida cayó de pie elegantemente. Como solo saben caer los gatos. Unos segundos después saltaron Bruno y Negro. Bigote los vio caer en el techo del vagón que iba detrás suyo. Los esperó y juntos recorrieron el tren hasta encontrarse con los demás. —Ahora —dijo Laralá— a cantar toda la noche. Y durante horas, el coro de gatos alegró con sus canciones el largo viaje del tren en la aburrida noche de las estaciones de ferrocarril. ¡Suscríbete al canal!